Ayer me hiciste dos promesas, una que te ibas a traer a tu personaje de frágiles de la mano, sabemos que le traes, y dos, que íbamos a intentar sorprenderte, en este caso la segunda promesa la hacíamos nosotros, vamos a intentarlo. Dicen de Elia... Siempre lo hacéis, siempre lo haces, siempre lo haces con tus entrevistas. Elia, ¿eres consciente de la que se os viene encima? Bueno, la verdad es que hoy, justo hoy cuando te he visto, es lo primero que he dicho, creo que estoy asustada porque estoy sintiendo demasiada expectación con respecto a la segunda temporada de frágiles, ayer fue la presentación y realmente vi mucho interés, he hecho muchas ruedas de prensa allá, hay muchas presentaciones de diferentes sectores y veo muchos medios muy relacionados con la televisión, mucho, 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 mucho interés en esta segunda temporada. Entonces, bueno, sabemos que la primera funcionó, pero siempre está el reto personal de que la segunda tiene que sorprender incluso más que la primera, esperemos que lo hayamos conseguido. Yo no he visto nada, insisto, no he visto nada de la segunda temporada, quizá por eso estoy todavía más asustada, soy como, como seré un espectador más el día 23 a las 10 y media de la noche, ante el estreno de la segunda temporada, esperemos que resulte bien. Elia, hay una frase maravillosa de la presentación ayer, además fabulosa presentación de la segunda temporada de frágiles, tu compañero, el amigo Santi Villán, dijo que quien viera en los cinco primeros minutos o los diez primeros minutos de la serie quedaría enganchado en los ocho viajes instantáneos. ¿Qué tiene de especial a esos diez primeros minutos? Espérate, cuando digo, yo siempre digo lo mismo, cuando cogí el primer, yo sé cómo terminó la segunda temporada, la primera temporada, perdón, cuando cogí el guión de frágiles y leí las primeras hojas del primer capítulo de la segunda temporada, dije, ahí va, ahí va, o sea, ya leyéndolo me sorprendió, mucho, o sea, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé impactada, y yo creo que va a gustar. Va a sorprender porque no vamos a encontrar a los personajes en el mismo punto en el que estaban en la primera temporada. Los giros son para todos los personajes, para la historia en general, y nos vamos a encontrar en apariencia con otros nuevos personajes. Yo ayer, lo que sacamos en conclusión es que, más que una evolución de los personajes que siempre se presupone en una segunda temporada, más que una evolución hay una revolución. Eso es. ¿Cuál es la revolución que nos va a presentar tu personaje? La serie empieza un año después. ¿Qué ha pasado en ese año? Es lo que vamos a ir desvelando a lo largo de toda la temporada, de todos los capítulos de la segunda temporada. En un año, yo soy de las que piensa que si en un día te cambia la vida, imagínate en un año, pueden pasar muchas cosas. En concreto, con Teresa, lo que ocurre es que ella no ha terminado de cerrar ciertas cosas que su pasado y ha decidido por miedo, por falta de valentía, por qué está saturada, por qué no se atreve, por muchas razones, por qué ha sufrido mucho y por qué tiene ganas de partir de cero, de borrar su historia y empezar una nueva vida, decide salir hacia adelante, en lo que yo llamo una huida hacia adelante, con su propia vida, pero dejándose muchas cosas en el tintero, que tarde o temprano la vida te las vuelve a comer. Creo que la vida no te pasa aún. Elia, ¿cuál es tu gran fragilidad? Ya sé por qué lo dices. Yo soy un altamente frágil. Altamente frágil. Creo que me rompo con mucha facilidad. Lo que ocurre es que cuando uno se rompe con mucha facilidad, también aprenda a reconstruirse muy rápido. Por eso a veces las apariencias engañan, por eso a veces uno que parece muy fuerte en realidad es muy frágil. Bastante frágil. Elia, ¿alguna vez te has mirado al espejo? Sobre todo con este último trabajo y al mirarte a los ojos has visto los ojos de Teresa. Es de esos personajes que te cuesta desprenderte. En la primera temporada de Frágiles me sentí muy acompañada con esta Teresa de la Mano que yo hablo siempre. Porque es verdad que compartíamos un grado de frágilidad en aquel momento de personaje y actriz. Vivíamos un momento ambas, que eso es muy bonito cuando ocurre, de no saber hacia dónde tirar. Y yo creo que mi mayor grado de valentía fue ponerlo al servicio del personaje y atreverme a limpiarme a través de Teresa. Que es una oportunidad que tenemos los actores de hacerlo y es fantástica. Entonces decidí aprovecharlo. Sí, sí me he identificado en muchas cosas. No somos iguales, no somos iguales. Siempre digo que Teresa es mucho más valiente que yo. Que sabe cuidarse más. Más que yo, yo me expongo mucho al resto. Me dejo mucho manos del otro. Y Teresa se sabe cuidar, es valiente. No vamos a hacer spoiler de la serie, pero ¿Teresa es feliz? No creo que Teresa... O sea, es que yo no creo en eso de la felicidad como tal, ¿no? Sí que creo en la búsqueda de la felicidad y que solamente el mero hecho de buscar la felicidad te puede hacer muy feliz. Creo que ella está en una búsqueda constante. En la búsqueda de lo que realmente nos hace felices a todos, que es el amor. Yo, por lo menos así lo entiendo. Y bueno, en eso está. Feliz, 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 feliz no está. Está en ello. ¿Y tú? ¿Lo eres? Yo ahora mismo creo que estoy contenta con lo que... Con lo que me rodea y con lo que tengo. Sí, no, tengo más razones para estar feliz que para ser una infeliz. ¿Estás donde quieres estar? Sí. ¿Cuál es el límite de ir a la lera si esto existe? Tengo muchos límites. Muchos. Muchas limitaciones. Creo que siempre pasa a conocerlas. Y aceptarlas y ver hasta donde llegas. Para mí, yo creo que mi mayor límite es la mentira. La falta de honestidad. No puedo con ello. Realmente eso me enfada mucho. No me importa lo que me hagas, que no me mientas. Es algo a lo que realmente hace que yo toque el límite con las personas. Elia, ¿perdona y olvida o simplemente perdona? Si perdona, olvido. O sea, es decir, no soy rencorosa. No soy rencorosa. Lo que pasa es que cuando alguien me falla, me falla. Si me fallas en la lealtad, en la honestidad, en lo que yo creo que para mí es un valor importante, que es la verdad y la autenticidad de las personas, si me fallas en eso, pues posiblemente no me compenses. O sea, no te quiera tener cerca o no te quiera tener cerca de lo que me rodea, ¿no? Y mucho tienes que hacer para demostrarme que no es así. Pero no, sí, perdón, olvido. ¿Y Teresa? También. También. Estaba intentando acordarme de esta segunda temporada. Si ella, perdona, ella no olvida, olvido. A ella creo que le resulta muy difícil olvidarse de ciertas cosas. Y sí que hemos visto una Teresa que ha sabido perdonar en la primera temporada, sobre todo a su marido. Lo que pasa es que el perdón de Teresa está muy contaminado con el sentimiento de culpa. No es tan fácil. Los sentimientos no son tan limpios como, perdóname, venga, vale, te perdono. Creo que Teresa en la primera temporada, el perdón hacia José, su marido tenía mucho que ver con su propio sentimiento de culpa hacia él. Pero me resulta curioso porque vamos a unir a, y además no se pueden separar, vamos a unir a él y a Teresa, porque en el último perdón que le pide el marido a Teresa es cuando descubre que le miente. Y es ahí cuando en los ojos de Teresa se ve que no le puede perdonar, ¿no? Y está envuelta en lágrimas. Esa es un poco la fusión que existe entre tú y ella. Sí, sí, sí. Ayer hemos descubierto una forma de trabajo tremendamente interesante y que nos gustaría poner en reconocimiento, y es que vosotros trabajáis con guiones de situación con un cierto imagen a la improvisación. Evidentemente eso no aparece de la noche a la mañana. De hecho, las escuelas de interpretación creo que es incluso asignatura o similares. Es parte de la técnica actoral dentro de nuestra formación, la improvisación. ¿Eso te puedo ver, exacto? Con la improvisación se genera como una especie de laboratorio en la actuación. Es decir, nosotros los métodos de actuación, con el que yo sigo, con el que yo me he formado, siempre trabajamos desde el no saber por el mero hecho de ponerte al servicio y de lo que pueda ocurrir y explorar e investigar y ver hacia dónde te lleve una situación determinada. Y eso solo lo consigues improvisando. El texto de alguna manera te limita. Es decir, si yo te digo, cállate, el texto le dice que te calles. No lo dice más, de ahí no salimos. Te puedo decir de muchas maneras cállate, pero mi acción tiene que ver con silenciarte, con que no sigas hablando. ¿Vale? Eso es actualmente. Cómo yo improvise, cómo yo haga para llegar a que te calles, es en lo que consiste la improvisación. Da mucho juego al actor. Es una herramienta para mí muy, muy, muy poderosa. Y te mantiene siempre en esta situación de juego, de explorar, de vivir. Y es lo que hace que nuestra serie tenga tanta frescura, que parece la que está ocurriendo en el momento, porque en realidad estamos buscando en el momento. Con una situación, fija, yo tengo que entrar aquí y conseguir que te calles. ¿Cómo lo haga? En eso consiste la improvisación. Como te lo diga, en eso consiste la improvisación. ¿Qué significa para ti la serendipia o serendipia? Pero vamos a ver. A ver. Esa famosa frase de hasta que la vida se rompa, si creemos en mi estilo, es que está muy vinculada a la persona a la que yo quiero mucho, que es Nerea. Y la verdad es que a mí esa frase no significa, sino más de lo que significa para la persona a la que yo quiero. Y con la que he vivido muchas cosas, que es Nerea, ¿no? Nerea. Bueno, pues eso es Nerea. Eso, a la que significa eso. Es una persona. De Nerea a Nerea y no queremos, sobre todo en el círculo que rodeáis, a Nerea Martínez Sinués. ¿Has vuelto a verla? ¿Qué tal está? Sé que está bien, no la he vuelto a ver. No hemos tenido ocasión, hicimos la última vez el partido benéfico. ¿Qué futbolistas sois? Pues somos muy jugonas, muy jugonas. Se trataba de jugar al fútbol y nos quedamos con la palabra jugar. Porque lo que es fútbol, fútbol, yo me caía dentro del área para que me pitaran falta. O sea, fuera del área era como, no tengo ni idea de fútbol, pero sí de jugar. Y me lo pasé muy bien. Y además jugar por una buena causa, que en este caso era ayudar nuevamente a la Fundación Fan, amigos de Nerea. Ha mejorado muchísimo, solo se pone Nerea y por Jesús muchísimo. Está ya caminando, o sea, caminando, gateando, con mucho más receptiva a su mundo exterior, compartiendo más emociones. Y bueno, creo que también, siempre lo digo con respecto a Nerea, que cuando sus padres de alguna manera se han encontrado apoyados, que no se han visto solos, ha sido como un estímulo en la recuperación de Nerea. Es como si ellos se hubiesen sentido reforzados y eso a su vez lo hubiese podido transmitir a Nerea y Nerea se ha sentido más apoyada y está mejorando muchísimo. Elia, ¿tú encuentras al destino o el destino te encuentra? Yo creo que el destino en sí mismo te encuentra, ¿no? No es tanto que... pero que te pille trabajando, ¿no? Decía Picasso algo parecido. Que las musas nos pillen trabajando. Exacto, que las musas nos pillen trabajando. Pues lo mismo con el destino. Bueno, yo tengo un problema... Bueno, no es un problema, es una dificultad de definición. Evidentemente estamos en la semana de frágiles y seguramente será la temporada de frágiles, pero frágiles está en esa línea complicada entre el punto cómico del drama y el punto dramático de la comedia. Pero en el fondo es la vida. Así es la vida. Creo que... No sé si lo hablo contigo. Bueno, no. Es igual. Creo que la vida es eso. Creo que la vida es reírse, que la vida es llorar, que la vida es enfadarse, que somos emociones y esto... y las emociones hacen que revelemos una parte de nosotros. No se trata de juzgar lo que está bien o está mal, simplemente yo me puedo reír mientras que lloro, puedo llorar de alegría. Es un... A veces es comedia, nos reímos de lo doloroso, a veces le damos demasiada intensidad a cosas que no la tienen, pero en eso se trata, de ser valientes, de aceptar las cosas como vienen, de vivir la vida intensamente. frágiles yo creo que es un drama, no es una comedia como podemos entender el género de la comedia dentro de la ficción, pero yo siempre digo de esa serie aunque estés emocionado, siempre te mantiene una sonrisa en la cara, o sea, no es un dramón que hagas... es al uso, o sea, yo misma cuando la veo estoy emocionada en muchas escenas que he visto, porque además es una serie que yo siempre digo que yo vería, de hecho la veo, es que yo me sigo viendo muchos capítulos de frágiles a través de mi tele o en internet, muchos, muchos, me gusta verlo, me encanta, porque me hace sonreír aunque me esté tocando el alma, con lo cual estoy a gusto con lo que siento. Ayer hubo un detalle que creo que nuestro cabal ha captado, hubo un corte durante la rueda de prensa de presentaciones frágiles donde pusieron apenas minuto y medio de lo que sería la temporada nueva y fue curioso porque justo antes de empezar aquello fue una estampida toda vuestra para mirarlo en la televisión y yo me quedé con tu rostro, capté un brillo tremendamente especial, ¿frágiles es lo que más te ha aportado profesionalmente aquí hasta ahora? Recordemos que tú has estado en un buque insignia como su hospital central que ha dado muchísimas alegrías a la ficción española, pero ¿frágiles es lo que más te ha aportado ya no solo profesional sino personalmente? Sí, es una manera de trabajar, es un género, es un equipo, para mí se conjugan muchas cosas en este proyecto televisivo, es la manera de trabajar, el equipo artístico y de producción que forman Isla Producciones que siempre, siempre, me emanecija que tienes tú con los de Isla, digo, es que me siento muy a gusto trabajando con ellos, creo que tienen un talento inmenso en cuanto a desarrollo de guiones, de tramas, realmente lo creo así y siempre lo diré, y creo que se han conjugado varios, todos estos factores, que el proyecto me gusta, que la manera de trabajar me gusta, que el equipo me encanta, que la serie me gusta, que cuando leo algo me apetece hacerlo, sí, yo creo que sí, estoy muy, me ha aportado muchas cosas. Apuestan quizás por una sencilla y más visual, pero apuestan por la historia y por el talento de cada uno de los actores. Tienen muy claro lo que quieren contar y eso no siempre es fácil en un proyecto de ficción, a veces se mezclan el cómo quiero contarlo y se deja a un lado lo que quieres contar y para un actor es importantísimo lo que queremos contar, somos contadores de historias. Y nunca mejor dicho. Pero ahora que dices en esa misma línea, me gustaría saber que cerraras los ojos y que recordaras que queda en la Elia Galera de la mujer más fea del mundo. Bueno, este gesto de me delata que hace muchísimos años. Año 99, si no me equivoco. Bueno, yo viví el estreno, todo aquel proceso de la mujer más fea del mundo con mucho cariño pero era realmente la primera cosa que yo decía como actriz. Ahí yo creo que me atropelló a mí el propio proceso de la grabación de la película. Lo viví como yo vivo las cosas. Soy muy intensa y muy apasionada y más por las cosas que me gustan. Pero realmente no tengo la sensación de haberle sacado el jugo porque era lo primero que hacía. Tengo muchos recuerdos, muchos buenos amigos a ver esa experiencia maravillosa y me dio la oportunidad de estar en lo que quería hacer, en lo que siempre he querido hacer. Yo siempre digo que desde pequeña quise ser actriz, no jugaba a otra cosa. Y bueno, pero realmente digo que estoy mucho más contenta con nuestros trabajos como frágiles a nivel actriz e incluso personalmente que es lo primero que uno hace. Que no suele estar bien. O sí. O sí, pero uno no lo ha disfrutado tanto. Esto es lo que me gusta y además lo hemos corroborado cada vez que hemos hablado contigo, cada vez que nos hemos encontrado. Eres una persona aparte de esa fragilidad no aparente, tremendamente exigente, exhaustiva, incluso hasta justificadora si me atrevería a decir, de ti misma y de tu trabajo. Tú eres de las que luego coge el mando y ¿por qué no habías hecho esto así? ¿Por qué no dijiste esta otra manera? ¿Qué es ese nivel de exigencia? No, no. No te lo puedo contar porque entonces me dirías ¿tú estás loca? Completamente. Sí, sí. Soy una... Soy terriblemente exigente. Eso es... Yo creo que la exigencia tiene que estar directamente proporcional con el miedo. O sea, no... Son momentos en los que uno se asusta, el miedo a... a no estar a la altura, es inseguridad. Y por eso la defensa es la exigencia. Elía, hay una pregunta que siempre hemos hecho y es la pregunta que si en algún momento de tu vida has tenido la tentación de hablar... Perdón, poniendo a la exigencia, no es algo de lo que... Creo que ahí sí me has tocado pero no es algo de lo que yo estoy muy... muy orgullosa, o sea, es decir, es algo que... que sé que tengo que trabajar y no... que no me hace bien. Por eso, que está bien ser exigente pero no tanto, ¿no? No tan frustradora como dices esto. Y precisamente en esa misma línea vamos a cambiar una de las preguntas típicas en la caja de música y es que si en algún momento has tenido la tentación de aparcar la profesión de decir basta y decir bueno, ya volveré. Pero utilizando ese miedo, esa aparente fragilidad y ese miedo al no estar a la altura que tú hablas, esa exigencia, ese listón tan alto que muchos de los grandes actores como tú os ponéis, ese cúmulo de esos ingredientes alguna vez te ha puesto una barrera de decir a lo mejor no puedo hacerlo. Muchas veces, cada vez que afronte un proyecto, cada vez. Elia, vamos a hacer un pequeño juego para cortar con cuchillo y tenedor esta tensión y luego tendremos una apuesta gourmet después. Así que vamos a cortarlo con cuchillo y tenedor. Te vamos a dar diferentes nombres que tú como eres una tuitera maravillosa y casi consagrada en una o dos palabras en una o dos palabras. Pero el padre tiene mi insomnio. Por eso. Y el nuestro que lo compartí. Es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Si yo te digo Agustín de Allianes. Es profesionalidad. Profesionalidad. Si yo soy desigente. Es profesionalidad. Es un señor, un caballero. Profesional. Carlos Aura. Solidez. Permíteme que le ponga el don delante don Alberto San Juan. Juego. Victoria Abril. Vístera. Roberto Alvarez. Espérate. Roberto. Sabía muchas cosas que no puedo. ¿Por qué te voy a enseñar tanto? Vamos a pasar a otro. Un amigo de esta casa. Juan Echanove. El gran Juan Echanove. Gran. Grandiosidad. Lo suscribimos. Don Alex Angulo. Mila. Goya Toledo. Verdad. José Coronado. Profesional. Rigor. José. Rigor. Jesús. Jesús Olmeda. Amigo. Nerea Garmendia. Alma mía. Es que es... Es que es familia. Elia Galera. Fragilidad. Jimena. Ay, me ha dado. Ay, me ha dado. Teres. 50%. Es mi vida. Y Teresa. Compañera. Venga, Roberto. Vamos a recuperarlo. Ay, Roberto Álvarez. Yo a Roberto le veo... Muy profesional también. Muy profesional. Muy profesional. El humor. Te has quedado en la puntita de la piscina. ¿Y Jesús Vázquez? ¿Dónde compartiste todo por un sueño? Viva Pop Estás. Viva Pop Estás. Tenacidad. Bueno, y aparte de esta maravillosa serie que empieza el martes, iba a decirte a las 10, sé que son las 10 y media, pero todos tenemos que estar el martes a las 10, viendo Telecinco, viendo Frágiles. Hay una serie que está, iba a decir, durmiendo en un cajón. Quiero pensar que no, que es el príncipe. No, no está durmiendo en un cajón. Estamos rodando... Pero hay fecha, quiero decir, no se ha anunciado... Tú sabes que esto de las fechas, como que yo cada vez que digo fecha, cierro mi boca. Que no nos dejan nunca hablar de fechas, ni de estrenos, porque hoy en día hay muchísima competencia y las cadenas funcionan con sus cosas de programación, ya sabes. ¿Qué te voy a contar? Entonces, bueno, en principio estamos rodando la serie El Príncipe, estaremos hasta... Ellos estarán hasta diciembre. Yo en principio solamente me he comprometido 6 capítulos porque era un personaje que quería, que estaba cerrado y me apetecía trabajarlo así, ¿no? No, no con... No sabemos qué pasará después, pero bueno. Es un personaje muy bonito. El Príncipe, todo el mundo me dice, pero ¿una serie más sobre El Príncipe de España? Digo, no, El Príncipe es un barrio de Ceuta, un barrio muy conflictivo donde conviven musulmanes con cristianos, donde impera la corrupción y el narcotráfico y todos los personajes viven codeándose unos con otros. Es una especie de... Yo lo comparo siempre con terror y... Con todo mi respeto, a Brecht, a Brecht, que es terror y miseria en el tercer Reich. Porque en un pueblo donde uno no sabe a qué pertenece, en un sitio tan cerrado, si a un bando o a otro se genera mucha desconfianza, mucha culpa, mucha la mirada en el otro y... Bueno, a mí me inspiró Brecht para ambientar este proyecto. ¿Sabes que hay una pregunta? Que es clave, capital, talismán en la caja de música que después de 491 invitados contigo siempre la hacemos. Tú has hecho muchas entrevistas, tú has hecho dos cajas de música. Bueno, tres. Una y media. Una y media. Pero vamos a recurrir a lo que podemos hacer los periodistas en el sentido de que podemos preguntar siempre lo mismo. Elia, este es el momento de tu caja de música. ¿Ha habido algo, hay algo que te gustaría decir, contar, que pusiéramos, no como epílogo, sino como prepílogo, que dan tres preguntitas más, pero te gustaría poner algo como epílogo que diera sentido, que diera final a ese sonido de tu caja de música como actriz, como profesional y como persona? Mira, hay una frase que yo llevo últimamente, bueno, voy a muchos años con ella y que siempre la tengo como en el cabecero de mi cama, es lo último que, en lo que pienso antes de acostarme, cuando pongo el pie en el suelo y me despierto y me enfrento a esta profesión tan poco, que a veces nos da tantas alegrías y a otras veces tantos insabores. Y es, ama lo que haces, pon todo tu corazón y toda tu pasión en ello y serás recompensado. Hagas lo que hagas, hazlo, pero intensamente. ¿Qué más puedo decir? Que al final vamos a tener que cambiar el leitmotiv de la cultura no es un lujo y vamos a tener que poner esta frase. Vamos a ver. Maravillosa, maravillosa. Bueno, vamos a poner una caja de música encima de tus manos, vacía, vamos a llenarla de tu esencia, de una imagen, de un olor, de un objeto, de un texto, de una melodía. Vamos a llenarla de tu esencia para que, al abrirla, tal y acomodir dentro de un año, recordemos que ya la verdad estuvo aquí. Abramos. ¿De qué lo metemos? ¿Qué metemos? Sabes que un olor coincidiendo con la presentación de frágiles, el frescor del verano, un olor, venga, jazmín. Una melodía. Paso, paso, palabra. La de Pablo a lo hablar en el frágil. Sí, no, eso puede ser, no, eso es perfectamente, la verdad, porque es, continuamente estoy cantando ahí una canción, te he echado de menos, te he echado de menos, te he echado de menos. ¿Y una fotografía? Pues venga, me parece buena. ¿Y una fotografía? ¿Una fotografía? Yo soy amante de la fotografía. Lo sé, por eso me he hecho. Y una Instagramera también muy consagrada. Recientemente sabes que he estado en México, que yo lo cuento y soy una apasionada de Frida y de su historia. Y una foto que a mí me encanta y que últimamente la tengo muy presente, que es Frida y Chabela compartiendo momentos. A mí me hubiera encantado estar en esa época con ellas, y además yo creo que la tengo muy presente, coincidiendo mucho con el trabajo en Frágil, si conoces un poco la historia del personaje de Frida. Frida y Chabela. Esa tuitera consagrada, imagínate que desde este momento, desde este lugar tuvieras la posibilidad de mandar un tuit a esa Elia Galera, un mensaje directo, a esa madrileña, nacida en marzo de un año, que te tos a ver el cual. No, nunca, no me tengo ningún problema en decirlo, eh. Yo tampoco te lo he preguntado, pero si tuviéramos la oportunidad de mandarlo a esa Elia Galera que empezaba a soñar cinas, a soñar historias, a creer en personajes, a vivir vidas que no eran las suyas, ¿qué le dirías desde el 2013? Yo creo que estoy orgullosa de esa Elia, porque si hay algo que no abandonó es ese sueño, esas ganas de convertirse en cosas distintas, de vivirlas, contar y compartirlas, porque si fuera solo para mí no tendría sentido. Y es algo a lo que jugaba cuando era pequeña, a inventarme historias y a contarlas y a crear personajes que se alejaran de mí, ¿sabes? Para, para en definitiva eso, contar algo, una historia a los demás. Y he seguido haciéndolo, con lo cual hay una parte de mi esencia que se mantiene. Última pregunta, esta también nos va a dar. Si por aquella puerta entrará Teresa y por aquella Jimena. ¿Teresa y Jimena? Sí. ¿Y se vieron? ¿Tú sabes que Jimena es fan de Frágiles? Ahora la tengo lejos porque está fuera de vacaciones y ayer me preguntaba, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena? Ya se sabe toda la temporada. Fue la primera que le dio. Es una lectora maravillosa y muy madura para su edad demasiado. Y leyó el primer guión de Frágiles. Y entonces es como que comparto con ella, Jimena es muy, 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 muy frágil. Es una persona muy, muy sensible, tremendamente sensible. Tanto que a veces, incluso la gente que la conoce, le llama poderosamente la atención su esencia. Es una niña que yo la miro y digo, qué bestia esto, porque tiene una feminidad, una fragilidad, una capacidad de mirar, de observar y de... es música. Último sonido. ¿Y si la viera a Teresa, supongo que la conocía? Se abrazaría. Se abrazaría a ella, evidentemente. Porque le gusta. Elia, simplemente gracias por dejarnos escuchar los sonidos de una caja de música, creo que de las más intensas, de las más sinceras y de las más cercanas que hemos vivido hasta día de hoy. Mira que han vivido. No es fácil hacer dos cajas de música tan próximas en el tiempo, pero con... ya no como profesionales, sino como con personas con tu generosidad personal y con tu respeto reverente por tu profesión. Hacen, uno, que te admiremos, dos, que te respetemos y dos, que nos sintamos tremendamente orgullosos de que seas amigos de esta caja de música. Así que gracias. Que sea la primera de muchas. Estaremos durante ocho viajes y los que vendrán cada martes a las diez y media. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.